Somos libres, tuya es la gloria Resucitado, resucitado Vivimos para ti, la pasión no morirá La pasión, la pasión no morirá Y nada nos detiene, vencemos la oscuridad La pasión no morirá La pasión no morirá Y somos libres, la generación que canta tu gracia Tuve aquel en que nos movemos, tuya es la gloria Hay un fuego que arde en el corazón, que nunca se apagará Y somos libres, tuya es la gloria Arriba Resucitaste con dolor, te levantaste y no has levantado No, 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 no